Eeeh, ¿y qué vas a establecer? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en diciembre, ¿vale? Estamos ya a punto de llegar al mercado de invierno Y nos enfrentamos al Valencia, ¿vale? Tenemos aquí el equipo, ¿vale? Lo he preparado, ¿vale? Antes de empezar, con los jugadores que estaban motivados y eso Y aquí estáis viendo, Marco Asensio, va a jugar Marco Asensio de falso 9 Yo creo que puede salir bien, tío. Isco también va a jugar aquí en la banda de segunda punta Eeeh, sinceramente, yo creo que puede salir bien Lo digo... Espérate, espérate, porque estoy viendo que James es mejor aquí, ¿no? Sí, estoy viendo que James es mejor aquí, a ver Si cambiamos esto, Isco pierde 6 y James gana 4, es decir, es mejor que esté Isco ahí Y James de segunda punta, bueno, eso es un cambio irrelevante Porque lo importante es Asensio de falso 9, ¿cómo puede funcionar eso? Yo creo que puede funcionar bien, tío. Asensio tiene cualidades de delantero, tío Tiene una velocidad muy buena y tiene un remate impresionante Vamos a ver cómo sale el partido 0-3, ganamos al Valencia El Barça gana 0-3 al Sevilla Así no, ¿vale? Así no Si el Barça gana partidos así, pues... Pues mal, vamos 16 partidos, 14 victorias, ¿eh? Estamos mucho mejor que la pasada Liga Sí que es verdad que ahora el espíritu de equipo es mucho mayor Vale, ahora el espíritu de equipo es prácticamente de 100 Y... Y en la primera temporada no era así, ¿vale? Ojo, los aficionados le llaman Pusquitas A ver, creo que es de justicia decir que los goles de James Rodríguez De James Rodríguez Han sido sostén de este equipo en más de una ocasión Pusquitas Pusquitas que viene del premio Puskas o... ¿De dónde viene el apodo de Pusquitas, tío? ¿Qué es eso? Mira, o Pusquitas viene de Puskas O... O no sé qué mierda significa Pusquitas Bueno, da igual Le han puesto un apodo a James Eso está bien, tío Que le pongan apodos a los jugadores Mientras se hagan apodos en condiciones Porque ese de Pusquitas, pues... Pues bueno, ya me diréis En fin Vamos a ver qué equipo sacamos para este partido Pero bueno, el equipo sigue... Siguen motivados los que están, ¿vale? Casimiro titular Lo veo, lo veo para jugar Douglas Santos También lo veo para jugar ¿Por qué no? Insigne Insigne está para jugar Insigne, ¿dónde te meto? Te puedo meter de extremo a izquierdo Y a James aquí de segunda punta Asensio puede seguir ahí, la verdad No tengo inconveniente En que Asensio siga ahí Carvajal podría jugar este partido Contra el Español Y... ¿Quién más? Bonucci Vamos a ponerlo por aquí Por el banquillo Vamos a poner... Podría poner a Cristiano Sí, podría poner a Cristiano Vamos a poner a James ahí de media punta A Insigne de segunda punta Aquí en la derecha Y a Cristiano en su sitio No, espérate Ponemos a Cristiano delantero Y a Asensio Pues lo ponemos ahí De segunda punta, sí De segunda punta Sí, se puede quedar de segunda punta Porque a ver Si cambiamos esto ¿Cuánto gana? Veis, aquí está la clave Asensio gana 5 James pierde 4 Es mejor que James pierda 4 A que Asensio pierda 5 Así que... Asensio de... Asensio aquí Insigne aquí Bueno, Insigne aquí, de hecho Los podemos cambiar Y después de hacer mil y un cambios Para este partido Vamos allá, ¿vale? Español-Real Madrid ¿Qué espíritu de equipo llevamos? A ver si actualiza eso James tercero, ¿eh? En el Pichichi Se actualiza eso Vale, espíritu de equipo 91 Estamos jugando Vale, lo veo bien Vamos a ver cómo acaba este partido Contra el Español 0-1, vale, victoria 0-2 con el Barça-Atleti ¿El Barça va a ganar A todos los rivales potentes o qué? ¿Cómo está el tema? ¿Qué pasa? ¿El Barça va a ganar A todos los potentes o qué? Así no llegamos a ninguna parte Ya os lo digo En fin Mientras nosotros sigamos ganando Realmente no es un problema Pero... Mejor que vayan perdiendo El Atlético también, ¿eh? Que del Atlético no he dicho nada Pero el Atlético está ahí Diez partidos ganados, ¿eh? Ojo, ojo Diez partidos ganados Douglas Santos quiere continuar Jugando a tu lado Y seguir ganando experiencia Rola el equipo adquirido Protegido Oye, pues está bien Está bien Me gusta Me gusta que sean protegidos Pero es que Protegidos Se puede confundir Con enchufados Se puede confundir Se puede confundir Y no es lo mismo No es lo mismo Hay casos en los que sí, ¿vale? Hay casos en los que sí Pero en este específicamente Yo creo que no A ver, vamos a ver Qué equipo sacamos Asensio sigue motivado Pues va a seguir jugando Ya ves todo el problema Morata Yo creo que es el momento De que juegue Que lleva ya unos cuantos partidos Sin jugar Cristiano aquí en banda Morata delantero Baila en la derecha Isco podría salir Pero está Asensio Está Asensio Sí Vamos a sacar a Kroos A Toni Varane puede seguir Douglas Santos Pues si Marcelo No está demasiado bien Pues que juegue Douglas Santos En portería Podría jugar Keylor Pero tampoco es una necesidad Vale, yo creo que así estamos Bien, vamos a poner a Modric Por aquí Y vamos a poner a Joaquín también Por si hay que sacarlo En esa segunda parte A ver, si cambia a Bellerín Va a bajar, ¿verdad? Vale, que vaya Subiendo también Bellerín un poco Veis que aquí Hay algunos jugadores Que aún no están Aclimatados Digamos al equipo Y deben seguir jugando Asensio sí que lo está Vamos a poner a Isco Que no Y realmente debería poner a Borja Por ejemplo Que no lo está Pero Morata creo que no está Al 100% Es que tío Esto en el MyClub En MyClub Puedes ver Cuánto Cuánto tienen Los jugadores En ese atributo Digamos, ¿no? Cuánto Cuánta afinidad Tienen a las tácticas Pero aquí no se puede ver Y eso jode Jode bastante Vamos a dejarlo así Más o menos, ¿no? Morata igual Debería quitarlo Pero es que Lleva tiempo sin jugar Morata Bale no está demasiado Kovacic no está demasiado Varane y Douglas Santos Tampoco Bellerín también le falta un poco Noyer también incluso Así que venga, venga Con este equipo 87 de espíritu de equipo Y allá vamos tío Es eso, ¿no? Tienen que Tienen que seguir ganando Confianza con estas tácticas Y eso solo se hace Con estos partidos En modo entrenador ¿Vale? Saltando partidos No se consigue eso Por eso es necesario Al menos hacer uno Uno por episodio, tío Yo creo que es necesario El año que viene En el PES 2018 Yo creo que lo haremos Hasta que tengamos 80 de espíritu de equipo Con el equipo titular Por lo menos Y a partir de tener 80 Pues haré episodios En los que Haremos como ahora, ¿no? Saltaremos todos los partidos Menos uno Adquirimos en modo entrenador Para seguir subiéndolo Poco a poco Vamos allá Vamos a ver si ganamos A las palmas Espero que sí Espero que sí Y el tema de los dorsales Aún no sé dónde cambiarlo, tío Voy a mirar si lo encuentro ahora Vale, ahora cuando acabe el partido Me gustaría saber Si encuentro los dorsales, tío Bueno Estoy lesionado, ¿vale? Estoy bastante jodido Estoy bastante jodido Y me está doliendo las rodillas ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué nos vamos a engañar, tío? Me está doliendo bastante Pero bueno, hay que aguantar Hay que aguantar, tío El tiempo que sea del episodio Vamos a ver con las palmas Que de momento no encajan De momento las palmas no encajan ¡Ojo! Vale Cuidado que se me ha venido arriba No hay que ir con el 24, tío No hay que ir con el 24, tío No hay que ir con el 24, tío Desde el comienzo de la temporada De hecho, desde la primera temporada Con el 24, tío ¡Hostia! Que marca Araujo Marca Araujo En el primer, tío De las palmas Minuto 30 de... Bueno, 32 el partido Y vamos a ver si remontamos Morata tira a córner No esperaba yo que empezase ganando las palmas La pone Bale No remonta a nadie Douglas Santos el rebote tampoco Rechaza Y ojo a la contra de las palmas Que puede venir el segundo Ojo con las palmas Ojo con la contra Vale, también Y ahora la contra de nosotros Bueno, no No vamos a la contra Bueno Bale con Morata Morata que se va del defensa O no, no Parece que no Parece que se la ha robado Se la ha llevado el portero Y acaba la primera parte Con victoria de las palmas No hemos perdido Ni un partido de liga Creo que tampoco Lo hemos hecho en la Champions No es el momento De perder un partido No es el momento, eh No es el momento Vamos a Seguir Con la segunda parte Y a ver si remontamos O al menos empatamos Pero vaya Yo esperaba ganar el partido En casa contra las palmas Esperaba ganar Y de momento ganar poco Kovacic con el balón Con Ramos De nuevo Kovacic Bellerín La pone para Morata Morata dentro del área Morata Ha tirado ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Pero esa jugada ha acabado En nada Minuto 60 de partido Nos vamos a meter Tiene el balón Isco Isco en campo propio No, tío Hay que subir Morata con Cristiano Ojo la jugada por banda izquierda Cristiano dentro del área La pone para Morata No llega Y vamos a ir pensando En hacer cambios Hay que revolucionar el partido Ya sabéis quién es El que mejor hace eso Marco Asensio Tiene que salir a campo Y el otro que va a salir a campo Va a ser Joaquín Sí, Joaquín Va a salir Joaquín Sí, la juventud Pero es que el otro que va a salir Va a ser Borja Mayoral Vamos a meter juventud Vamos a meter a los jugadores Que pueden solucionar el partido Asensio, Joaquín Y Borja Mayoral A ver, Joaquín no es joven Pero es el Rigen Así que sí lo es Kovacic con el balón Minuto 70 ya de partido Douglas Santos en banda La pone No llega Isco Kroos tampoco llega ahí al corte Kroos presiona La tiene a las palmas Tocando ahí en campo propio Va para arriba No, Kroos roba Cristiano La pone No llega a Morata Despeja la defensa de las palmas No ha salido el balón fuera aún No se han hecho los cambios No sé a qué está esperando Isco la pierde Kroos para Morata Morata dentro del área Morata que tira Y el balón va al córner Minuto 82 Cambios hechos Joaquín la va a poner La pone Joaquín No llega nadie Despeja las palmas Y ojo porque queda poco Corta Borja Se vuelve a llevar el balón El jugador de las palmas Que no sé quién es ahora mismo Corta Asensio Saque de banda Para el Madrid No tengo por qué Cristiano con Borja Borja para Joaquín No llega Joaquín Kovacic desde atrás Y falla esa ocasión Kovacic Parece que era la última Y parece que vamos a perder el partido Contra las palmas Increíble Increíble Hemos perdido el partido Contra las palmas No, todavía no Última jugada Borja con Joaquín Joaquín Con Bellerín La pone Bellerín Remata Borja No sé si ha rematado Borja Pero lo que está claro Es que ha acabado el partido Y hemos perdido Contra las palmas A ver, quiero ver las mejores jugadas Vamos a ver los goles A ver, la jugada de Raújo Y ha fallado Varane Podría haber estado un poco más atento Douglas Santos No se ha comido ese centro Y después ¡Ojo! ¡Qué jugada! Cómo ha tocado espaldas Ese de cabeza Madre mía, qué jugadita A ver, esta de Morata Esta de Morata Lo ha hecho muy bien Morata Pero el tiro Ha sido bastante flojito Tiro de Morata en el 77 Ha salido bien el portero Y después la del 90 La van a poner Sí, Kovacic Vamos a verla Para saber las posibilidades Que teníamos de ganar Ahí la ponía La ponía Borja No llegaba Joaquín Y Kovacic Que llegaba desde atrás Con la zurda Y la mandaba afuera Cinco tiros A uno ¿Quién ha ganado? Las palmas Ahí está Handicap en el Pro Madre mía Handicap en el PES Increíble No, no, no Por favor Handicap en el PES No, tío Handicap en el PES No, pero sí Sí que lo ha oído Sí que lo ha oído El Atlético El Atlético ha perdido Por suerte Y el Barça Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Kovacic te ha expresado en la prensa Todo su agradecimiento Y ha manifestado su deseo De seguir dándolo todo por el equipo Se ha convertido en un jugador clave Rivel de rol en el equipo De protegido ha aumentado a 3 Pues está muy, muy bien Se ha actualizado el ranking de clubes El Atlético te ofrece el cargo Y Boca Juniors también Increíble Me gustaría ver, eso sí El ranking de clubes Para ver cómo estamos nosotros Ojo, estamos primeros Vale, bien Me parece bien Me parece muy bien Bueno, aquí estáis viendo Que tengo 4 ofertas Y que no voy a aceptar ninguna Voy a seguir en el Madrid, tío Quizá el año que viene, vale Para PES 2018 Sí que me gustaría hacer Un par de Liga Master También otra cosa Os pregunté por el tema de De MyClub Y me dijisteis que subiese MyClub Así que Puede que pronto tengáis un vídeo Puede que pronto tengáis un vídeo De MyClub ¿Qué es esto? Futbolista sudamericano del año G Fernández G, que puede ser Muchos nombres Puede ser G No sé quién será Pero bueno, tampoco me interesa Demasiado Bueno, vamos a meternos Por si os interesa alguno Futbolista del año en Asia Tenemos a Zahid De Arabia Saudí Gumbau el segundo ¿Gerard Gumbau? ¿Ese no es el Barça? Se ha ido, se ha ido A Asia, tío Y F Martínez Que no sé quién será Y el futbolista sudamericano Tenemos a G Fernández Que no sé quién será Tevez el segundo Y Wagner Lov El tercero Vale, pues Ya está visto todo esto Partido contra el Eibar En Liga Y después de perder Contra las Palmas Hay que recuperar sensaciones Y para ello Isco Isco viene muy bien Isco, bueno Isco no ha estado bien antes La verdad Pero espero que ahora Sí lo esté Morata vuelve al equipo Cristiano continúa Bellerín también podría entrar Por Carvajal Carvajal está bien Así que va a seguir Marcelo puede entrar Aquí en defensa Pepe lo veo Lo veo Lo veo motivado a Pepe Así que vamos a ponerlo Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos sacar también A Luka Modric Que no ha jugado antes Para el medio de campo James está aquí Y James se puede quedar ahí Vamos a sacar a Bale mejor Que acaba de subir de media Venga Bale Vamos a darle un poco de confianza A ver si mejora A ver si hace algo más De Paula también está por aquí Lleva tiempo sin jugar Ya jugará De Paula Ya jugará Aunque De Paula A De Paula no le veo yo Mucho futuro en el equipo Tío Es que no me gusta Tener a un jugador Que no existe Y que tiene tanta media 1-4 con ambos el Eibar Y el Barça Empata 1-1 Campeón a mitad de temporada Me acaban de dar ahí Queda un partido aún ¿Verdad? No, no queda ningún partido Pensaba que quedaba Un partido aún Pero no El Atlético ¿El Atlético ha perdido? No me he fijado Pero viendo Viendo los puntos Entiendo que el Atlético Ha perdido Aquí tenemos El resumen del mes Un partido Un partido perdido El único El único El único que hemos sido Todo el mes Que ha sido este de las palmas Y valoración media 6 6 el que más Para que veáis Lo lamentable que ha sido El partido de antes Mariano Sube a 80 Mariano Mariano sube a 80 ¿Cuándo vuelve Mariano? ¿Vuelve en el mercado de invierno? ¿Vuelve ya en la siguiente temporada? Buena pregunta Es una buena pregunta Muy buena pregunta Y ya lo veremos Ya veremos Cuando vuelva seguramente Ya lo venderemos Porque Bueno Realmente hay que fijarse En lo de Si tiene potencial Si todavía tiene potencial Para seguir subiendo Lo volveremos a ceder Y lo vendremos más adelante Cristiano James E Isco En el equipo del mes Vale Tres jugadores y once Está bien Está bien Vaya No me voy a quejar Primer día del mercado Primer día del mercado Y hay que estar atento Hay que ver Cuánto Presupuesto tenemos Pues no es mucho No No es mucho No tenemos mucho presupuesto Lobato vuelve Dos jugadores nuevos Se han unido al equipo ¿Quién es? Son jugadores del filial ¿No? Los que se han Los que se han unido al equipo No lo sé Vamos a mirarlo Lobato Es el que ha regresado De la sesión Y sí Son Gordillo y Pitti Dos jugadores del filial Que han subido al primer equipo Lobato 77 de media edad 17 años Es un jugador clave Es un jugador bastante clave Y de momento yo creo Que otra sesión Yo creo que otra sesión Sería lo suyo Al igual que pasa con Joaquín O con O con nadie más Porque Borja se queda Tío Eh Pues vale Joaquín está ya cedible ¿Verdad? Joaquín efectivamente Está cedible Y ahora los nuevos jugadores ¿Qué pasa? Pide una ampliación De contrato Gordillo Pide una ampliación De contrato No sé No sé a qué se refiere Exactamente Da igual Vamos a aceptarle Estas condiciones Y ya está Has ampliado El contrato de Gordillo No sé qué es esto No sé qué es esto ¿Vale? Pero da igual Vamos a aceptarlos Y ahora los ponemos cedibles ¿No? Ya me dejas de ponerlos cedibles Sí Vale Poner la lista de cedibles A Gordillo Y a Pity Vale Lobato Vuelve a la lista de cedibles también Y Mariano Mariano está cedido Hasta el 30 de junio Vale Pues en principio A ver ¿Veis? Si Lobato aún está en formación Que evidentemente lo está Porque tiene 17 años Pues va a seguir saliendo cedido Vale Eso por un lado Y por otro Podemos ir Haciendo ventas Y compras Al mismo tiempo ¿No? Insigne 27 años Al máximo nivel 83 y media únicamente Insigne es un jugador Que puede salir ¿Vale? Es una realidad Que puede salir Bonucci está en declive También puede salir Keylor Navas Ha aceptado la renovación De su contrato No pone si está en declive Pero con 32 años Tiene que estarlo Así que es otro jugador Que puede salir Hay varios jugadores Como digo Que pueden salir del equipo Casemiro Porque Casemiro está mal aquí Tiene 26 años Y tiene 80 de media Está muy mal de valoración Casemiro Inexplicablemente Pero lo está Y después Pues alguno más Pues Alguno más No sé Pero de momento Como habéis visto Casemiro puede salir Bonucci puede salir A Pepe no lo voy a echar Porque Pepe Pepe es el Real Madrid Pepe es el Real Madrid Y ya está Pero Insigne también puede salir Así que Vamos a ir poniendo Los transferibles Y a ver si van llegando Ofertas De Paula es que no me gusta Tío A ver Me gusta Pero Me gusta porque es un jugadorazo ¿No? 88 de media Con 21 años Y aún está en formación ¿No? Es la hostia ¿No? Es la hostia Pero no me vale demasiado El hecho de que De que sea un jugador Ficticio Porque una cosa Es Douglas Santos Que aquí en el PS Este chetado Y otra cosa es de Paula Tío Es que de Paula ¿Quién es? Es que de Paula ¿Quién es? Es que yo no sé quién es Yo creo que no existe Tío Igual sí existe Pero yo creo que no Yo estoy convencido De que este jugador Es completamente ficticio En fin Me ha faltado poner Alguien transferible De verdad A Casemiro Porque Casemiro Yo creo que aún Que todavía A ver Que ya no está en formación De todas formas Vamos a meternos aquí Y mirad a quién tenemos Madre mía Madre mía ¿Quién tenemos? Francesco Totti Francesco Totti Ahora tienes a Totti En nómina Pues claro que sí Luisao Luisao también Luisao es un grande Valerón Estoy viendo ahí Ojo Ojo Valerón Bueno 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 Qué equipo Nos vamos a hacer Qué equipo Nos vamos a hacer Given También lo podría fichar Tomás Pina De Foe Vamos a ir fichando Si total Si de Foe es un jugador No me sirve Pues lo vendo Si aquí en el PES Llegan ofertas ¿Qué pasa? Que no puedo Tu plantilla Alcanzado 32 jugadores Pero si en la vida real Pueden tener un montón Tío En FIFA ya está 50 Tío En FIFA ya está 50 Y aquí con 32 Me estáis bloqueando ya Increíble En fin Estáis viendo que Vuestros jugadores transferibles Y son jugadores que Pueden tener su recambio ¿Qué recambio? Pues para eso estáis vosotros Para dejar abajo en los comentarios Vuestra opinión Vuestros consejos Vuestros jugadores Y aquí estamos firmando A Toti Como si fuese aquí El fichaje de la historia Vaya Estamos haciendo aquí El fichaje de Toti Como si fuese la hostia Y es un canterano Entre muchas comillas Vale Pero es un canterano Tío Estoy subiendo al primer equipo Únicamente Pues bueno Ahí lo tenemos A Francesco Toti A Luisao Y a unos cuantos más Que suben al primer equipo Vale Fichón total de 10 jugadores Pues muy bien Muy bien tío Es un sueño hecho realidad Declaraciones Tras ser ascendidos Del equipo filial Al primer equipo ¿Qué más? Hablan aquí De la dimisión Contrato de Gordillo Y tenemos a Isco Hablando del siguiente partido Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Un último vistazo A todo esto Pity está ya transferible ¿Verdad? Cedible Perdón Defoe Que también lo he subido ahora Lo vamos a poner Cedible Borja no Gordillo Está cedible Joaquín también Está cedible Valerón Vamos a ponerlo cedible También Todos los jugadores Que no se queden Que no se vayan Perdón Van a entrar en la política De rotaciones ¿Vale? Que tenemos aquí en el equipo Pero lo suyo es que salgan cedidos Porque aquí van a tener Pocos minutos En fin Estáis viendo que Tenemos ya bastantes canteranos Canteranos potentes Como Totio Como Lobato Otros también Que no están nada mal Como Luisao Valerón Y Bueno pues estamos Estamos haciendo un buen equipo Tenemos ya al máximo Eso sí que es un problema Pero bueno Poco a poco Iremos liberando fichas Como digo En junio seguramente ya Mariano con 25 años No suba más Y sea el momento de venderlo Y con los otros Pues más de lo mismo ¿No? En fin Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks ¡Adiós!